Amigos, seguimos con más noticias. El ex presidente panameño Ricardo Martinelli se mantiene optimista frente a la decisión de la jueza Marcia Cook de suspender temporalmente la fianza de excarcelación mientras se resuelve una apelación presentada por los fiscales en el tribunal de casación del circuito de Atlanta, según aseguró su abogado Sidney Citón. Citón, quien sostuvo una reunión con el ex mandatario y comunicó la decisión de la jueza, dijo que Martinelli coincidió con la defensa en el hecho de que no es una situación normal que la embajada de los Estados Unidos diera a conocer dicha información menos de 24 horas después del anuncio del otorgamiento de la fianza. Martinelli y su abogado conversaron sobre varias opciones que serán evaluadas junto con el equipo de abogados, tanto para Martinelli como para su abogado. Llama la atención el hecho de que la embajada de los Estados Unidos en Panamá es la que difundió el fallo de la jueza Cook en sus redes sociales. Bueno y tenemos a esta hora desde Miami a Luis Eduardo Camacho, vocero de Ricardo Martinelli. Señor Camacho, bienvenido. Saludos amigos. ¿Qué significa? Gracias a usted. Fíjese, ¿qué significa este cambio? En lo que serían las informaciones, en principio se hablaba del otorgamiento de la fianza y luego parece que la información es completamente distinta. ¿Qué significa? Bueno, la verdad que no hay explicación jurídica para que una misma juez frente a un mismo expediente frente a los mismos actores y frente a los mismos argumentos de las partes genere en menos de 24 horas dos fallos diametralmente opuestos. Mucho menos tiene explicación lógica que la del resultado pues de los recursos legales que sus abogados interponen contra la extradición, su extradición a Paramá siendo ella la que abrió la puerta nuevamente esta posibilidad de fianza no tiene ninguna aplicación sobre todo los dos fallos totalmente contradictorios apenas sin haber pasado ni siquiera 24 horas entre uno y otro aquí definitivamente que hay factores parecidos con toda claridad, hay factores por encima de lo que hay en el expediente y un elemento adicional a generar esa inclinación a pensar esto son precisamente las comunicaciones de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Panamá que fueron las que prácticamente le informaron a la mayoría de los panameños a la mayoría de los medios ¿Y qué interés tendría la embajada del gobierno de los Estados Unidos en difundir la información? Bueno, habría que preguntarle eso a los representantes del gobierno o al presidente Varela y preguntarle qué ha dado o qué ha conseguido el presidente Varela a los Estados Unidos para que alinee los poderes de este país los alinee con su odio y sucede venganza absurda contra Ricardo Martínez de Grogan Usted hablaba de que existen algunos factores algunos poderes que estarían presionando a los Estados Unidos ¿Quiénes serían estos poderes? Más que a los Estados Unidos pareciera ser que hay elementos ajenos a los a los poderes de justicia del departamento de justicia de Estados Unidos que parecieran estar presionando en direcciones diferentes a lo que los fallos en ley habrían manifestado ¿Pero quiénes serían estos elementos ajenos que usted indica? Bueno evidentemente que tienen que tener razón de los compromisos cualesquiera que sean entre el gobierno panameño y el gobierno americano los poderes políticos de ambos países Fíjese en las próximas horas ¿Qué va a pasar entonces con el presidente Martinelli? ¿Él va a esperar entonces que se resuelva la apelación y se proceda a poder excarcelarlo pagando la fianza? ¿Cuánto tiempo? Salvo que se decidiera declinar a la apelación que ya fue presentada el paso es como usted lo dice esperar dos cosas no solamente la apelación que interpuso la fiscalía sobre la fianza sino la apelación que interpuso el equipo legal del presidente Martinelli en razón de la decisión de la buen marcha de mantener la calificación de traditual del presidente Martinelli Fíjese señor Camacho quería preguntarle a nivel personal usted como ha tenido conversaciones recientes con el presidente Ricardo Martinelli y bueno como en los actuales momentos como está él también de salud en qué condiciones se encuentra bueno yo no creo que nadie pueda estar anímicamente bien frente a primero a ocho meses de detención injusta y mucho menos después de que en menos de cuatro horas se den una fianza y seguidamente te la suspenda anímicamente ningún ser humano está al cien por ciento de ese tema pero él es un hombre fuerte y estamos seguros que tendrá la serenidad para tomar las mejores decisiones porque el que toma la decisión es Ricardo Martinelli nosotros simplemente le brindamos nuestras luces nuestras ideas pero la decisión es la toma bueno vamos a estar bien pendientes de este caso y también del desarrollo de las actividades que ustedes y la defensa del expresidente Ricardo Martinelli están acometiendo en las próximas horas muchas gracias señor Camacho a la hora era Luis Eduardo Camacho vocero de Ricardo Martinelli conversando con nosotros desde la ciudad de Miami en los Estados Unidos luego de esta decisión de la jueza en ese país que ha decidido conceder una fianza en principio y en menos de veinticuatro horas cambiaron por algunos intereses políticos como aseguran los voceros del propio expresidente Ricardo Martinelli cambiaron la decisión y ahora deberá esperarse en las próximas horas a que se resuelva entonces las apelaciones que lleva a cabo la defensa del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli en los Estados Unidos amigos en la información que estamos manejando vamos a una pausa pero en breve volvemos con más noticias ¡Gracias!